Canta una canción de amor a los niños de la tierra Y miles de gargantas se unirán Canta con el corazón a los seres de la tierra Tal vez cantando dejen de pelear Canta con la convicción que lo estás haciendo bien Despierto y en calma, sentado en el alma La mente tranquila y dispuesta a cantar Canta una canción de amor a los niños de la tierra Que crecerán cantando en libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Canta con la convicción que lo estás haciendo bien Despierto y en calma, sentado en el alma Oh, 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 oh La mente tranquila y dispuesta a cantar Canta una canción de amor a los niños de la tierra Y miles de gran gatas se unirán Canta con el corazón a los seres de la tierra Tal vez cantando de gente pelear Por yang tal Por lo Por lo Por lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!